Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.05, miércoles, maravillosamente nublado, esa es la pura verdad. Dicen los agoreros del Servicio Meteorológico que va a llover dentro de dos horas, más o menos, en toda la región de Lamba, como escuchábamos recién en el informativo, así que, bueno, preparémonos, estemos ya encerrados, escuchando Punto de Impacto, comedios toda la tarde, mejor, imposible, así nomás se lo digo. Bueno, dicho esto, tenemos un montón de información a nivel internacional, ustedes saben que la noticia del día a nivel mundial tiene que ver con que ya el Reino Unido ha autorizado la vacuna de Pfizer del COVID-19, la semana que viene ya empiezan a vacunar en todo el Reino Unido y se empieza a repartir en diferentes países y todas las demás también ya están en fase como para empezar a vacunar en sus países, en sus respectivas ciudades y luego ir comenzando con el resto del mundo, tanto en Rusia como en Estados Unidos, esta es una muy buena noticia. A nivel nacional seguimos con moción en lo que a la muerte de Diego Maradona se refiere, ya con varios derivados, varias aristas, tenemos por un lado la cuestión judicial, penal, se está investigando si a Maradona lo dejaron morir, si directamente no lo cuidaron. Tenemos también consecuencias políticas, ustedes saben, hace una semana exactamente moría Diego Armando Maradona y se hacía el velatorio en Casa Rosada y teníamos desmanes de todo tipo hasta que llegó diferentes barras bravas, coparon la Casa Rosada hasta la puerta, es decir, pasaron la valla, y temían que entraran a la Casa Rosada, fue un descontrol, después se cruzaron acusaciones entre Policía Federal y Policía de la Ciudad, enchufó una denuncia el Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por abuso de autoridad de la policía cuando en realidad la seguridad interna de la Casa Rosada pertenece a la policía específica de la Casa Rosada y después la Policía Federal, es decir, no le pueden echar toda la culpa a la ciudad, cuando además todas las órdenes venían de o de la familia o del Gobierno Nacional con Frédéric a la cabeza. Y en las últimas horas se ha conocido un video, porque muchos habló que en un momento salió Alberto Fernández, el presidente de la Nación Argentina, con un megáfono a hablar y a calmar a la multitud, uno decía, bueno, no debe haber sido así porque es demasiado parroquial, es el presidente de la Nación, no va a salir con un megáfono, muchacho. Yo, bueno, sí, salió, ¿lo quieren escuchar? Acá lo tenemos. Son 10 segundos, preste bien atención porque por ahí se pierde un poquito la voz del presidente que le cuesta hablar, pero escúchelo bien. Bueno, el que habla permanentemente es el presidente de la Nación Argentina, presidente que comienza en este audio diciendo, que se callen, que se callen. Ahí intercede una segunda voz de un manifestante que dice, está hablando el uno, el uno por el presidente, y continúa Alberto Fernández, queremos que se organicen, hagan cola, vuelvan a ordenarse. No le dieron bolilla, además está a decir, porque fue un desmán después de eso. Lo que a mí me pareció realmente, con todo respeto, no sé, tal vez decir que es patético, no queda bien, pero me dio un poco de vergüenza pensar que el presidente tenía que salir con un megáfono. No lo cuidan, no lo cuidan otra vez. No lo cuida la Casa Militar, no lo cuida Frédéric, no lo cuidan. Ni los ministros, ni la policía federal, no lo cuidan. Que tenga que salir el presidente de la Nación Argentina con un megáfono a decirle a la gente, cállense, paren un poco, organícense, hagan la cola. A mí me pareció un tanto burdo, un tanto burdo, por decirlo de algún modo. Bueno, con respecto al caso Maradona, tenemos estas repercusiones políticas, ciudad versus nación, tenemos también la cuestión legal que vamos a tratar en un momento, y tenemos también la cuestión de los Pumas, porque se los criticó a los Pumas por no haber hecho un gran acto de homenaje a Maradona, y luego salieron todos estos tuits aberrantes, por cierto, pero del 2012 que también vamos a tocar en su momento. Pero vamos a la cuestión judicial. Vamos a la cuestión judicial. ¿Qué está pasando con el caso Maradona? ¿Lo dejaron morir? ¿Podrían no haber muerto aquel día? ¿Lo podrían haber salvado? ¿Debería haber salido de la clínica? ¿Lo dejaron salir? Perfecto. ¿Internación domiciliaria? ¿Es una internación domiciliaria o era un domicilio con algo de internación, que no es lo mismo? Hay un juicio que tal vez se dé en estos días, están juntando pruebas, hay declaraciones, están peritando, inclusive teléfonos de la psiquiatra, del neurólogo, del UQE, que son los que estaban a cargo de la salud de Diego Maradona, y de todo esto vamos a hablar ya con un abogado penalista especializado en estos temas también de mala praxis, que es doctor Jorge Alarcón. Doctor Alarcón, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo anda? No, al contrario, gracias a usted María Eugenia por invitarme. Por favor. Doctor, a ver, ¿qué está pasando? ¿Realmente uno puede llegar a pensar que Maradona se podría haber salvado, que acá hubo mala praxis, que no lo cuidaron? ¿Qué pasó? Bueno, acá hay que hacer una evaluación. La Fiscalía lo está investigando por lo que nosotros conocemos como el homicidio negligente, que se conoce en el derecho penal como el homicidio culposo. Bien, ahora, para que alguien sea penalmente castigado, esa negligencia tiene que llevar a la persona, en este caso, a la muerte. Y yo creo, en el caso, al hacer el directo, que el doctor Luque, ya con Maradona en vida, empezó a aportarle prueba a la Fiscalía. Usted me va a decir, ¿cómo puede ser esto? Y sí, porque él, en el entero proceso de Maradona internado en la Clínica Olivos, él daba los partes médicos. Ya todo el periodismo y demás le parecía raro, yo como un ciudadano común también, porque era desconocido en ese momento Luque, que diera los partes médicos él y no la Clínica Olivos. Pero muerto Maradona, se supo el porqué. ¿Por qué digo una prueba? Porque esa prueba la va a tomar la Fiscalía. Es decir, usted se presentaba como médico personal de Maradona. Él puede decir, bueno, lo hacía, pero era de amigo, como decía esa torpeza, qué sé yo. Pero después la Fiscalía le va a mostrar un documento que firma las tres chicas de Maradona, la alma Janina y Jana, él y la psiquiatra. ¿Para qué? Porque la clínica, ¿qué le dice en ese documento? Tenemos tres posibilidades. La internación acordada con Maradona, que no podía ser, o sea, voluntaria. La no voluntaria o la internación domiciliaria. ¿Qué fue la por la que aceptó? Claro, nosotros aconsejamos la internación institucional, o sea, que quede internado. Ahora bien, en una parte del documento, que se lo voy a transmitir tal cual a las personas que te están oyendo, dice, el equipo médico tratante del señor Diego Maradona, Leopoldo Lucre y la doctora Agustina Casachoff, prescribió y la familia, repito la palabra, prescribió y la familia aceptó el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente y solicita a Swiss Médica, o sea, solicita a la clínica, acompañamiento con cuidados domiciliarios consistente en enfermería y acompañamiento terapéutico. Muy bien, la clínica, ¿qué dijo? Le hizo firmar un documento a las tres chicas y a los médicos, donde él prescribe, recomienda que la internación sea domiciliaria, en este caso Luque y la psiquiatra. Y después agrega, arreglón seguido, el seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante, o sea, queda a cargo de Luque y la psiquiatra, y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Médica. Swiss Médica, por supuesto, como toda clínica, la clínica Olivos, se asesora bien y consciente de la situación en que estaba Amaradora, deslinda todo tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si hubiera dado el parte médico, la clínica Olivos, pues el médico tendría que haber dicho la verdad, que era decir, nosotros vamos a aceptar lo que nos recomienda su médico personal, pero no estamos de acuerdo en que tenga una internación que no sea una institucional. Por eso es que sale Luque. Y Luque, con este documento firmado, que firmó junto a las tres chicas y la psiquiatra, se compromete, profesionalmente, se hace cargo del cuidado de Maradona. Y ahí comienza el problema de Luque. Por eso él no es muy preciso cuando pide la ambulancia, yo puse como ejemplo que el periodo de ambulancia que él hace, lo comparé con el caso Carrascosa, el caso Bensunce, que Carrascosa dio detalles, esquina, lugar, acá, y cuando Luque pide la ambulancia, habla del lugar del barrio cerrado, no da dirección, no dice es Diego Maradona. No dice Maradona, pero sí da el número de lote. Claro, pero no da... O sea, un médico que va a hablar con otro par. Lo primero que le dice, mira, tenemos problemas, yo soy el médico de Maradona, por favor, es urgente, tiene este problema, tiene este cuadro, viene con este cuadro, viene con esta situación. Claro. O sea, si llama a una persona normal, por ahí no puede dar esos datos. Pero los datos de él, dándoselo a los que van a ir a atender a Maradona, son útiles, muy útiles, porque se van anticipando al problema que tenía. Ahora, si yo lo llamo, por supuesto no lo conozco. Yo digo que todos estos pasos que él fue dando lo comprometen seriamente con la negligencia. A eso la tienen que agregar los chats que empiezan a mostrar las chicas de Maradona, las hijas de Maradona, diciendo que dudan si no tenía que tener un médico de cabecera clínico y que el lugar donde estaba no era un lugar de internación que están en los chats. Entonces yo creo que está seriamente comprometido el doctor Luque con este artículo 84 del Código Penal que habla del homicidio negligente. Ahora, Alarcón, perdón, yo anoté, usted al principio hablaba de este documento que firmó Luque con la psiquiatra y habla del tratamiento que aconseja Luque y habla específicamente de enfermería y acompañamiento terapéutico. Nada más. Es muy básico. No, no, no. No, no, no. Ese comentario que le hice ese comentario que le hice es que la clínica la clínica dice que el médico Aconseja esto. No, el médico prescribe la atención domiciliaria. Entonces para cubrirse la clínica le pone en el documento que eso es médico va a hacer un acompañamiento y aclara con qué. Que es asistencia a día a día de enfermería y acompañamiento terapéutico. Le está diciendo a Luque nosotros los médicos no lo vamos a poner y de arreglón abajo le dice los médicos porque esto es la parte más importante el profesional elegido y el paciente fue elegido por su familia y son ajenos a sus médicas. Le está diciendo nosotros no lo vamos a acompañar con la atención médica se tiene que hacer responsable el equipo médico tratante. Correcto. ¿Y cuál es el equipo médico tratante? Luque y la psiquiatra. Yo soy profesional y tengo que firmar ese documento me estoy dando cuenta que la clínica perdón que utilice este término que por ahí es más claro para la gente que la escucha se está borrando el término. Nosotros si usted lo saca de acá es su responsabilidad. Claro. Bueno, es lo típico o sea inclusive uno que puede estar internado si firma que se quiere retirar la clínica si no lo aconseja tiene que quedar asentado que se va bajo su responsabilidad el enfermo. Exactamente. Pero en el caso de Luque ¿por qué incurre penalmente? ¿Por qué lo van a investigar penalmente? Porque si usted lo firma como una ciudadana común usted por ahí no sabe medicina se quiere ir o tiene un familiar que se quiere ir. Pero cuando un profesional le tiene que decir a su cliente no, mirá no podés salir y si le dice vas a salir y te vamos a internar la internación tiene que ser médica y parece ser que la internación de Maradona no tenía todas las condiciones que tiene que tener de hecho las chicas dudaban. Doctor, ¿por qué no dijo un punto muy importante usted aludió recién ¿por qué no dijo Luque cuando llamó a la ambulancia que era el caso Maradona? ¿por qué no? Bueno, es que yo creo que yo por eso lo pongo como ejemplo con el caso de los suficientes esto es muy importante porque una cosa es que ya no ciudadano común y que cuando le preguntan cuál es el cuadro no lo sepa decir y le dice está dormida está mareado y él dijo tiene un cuadro como que había tenido un infarto un cuadro en el cardiológico algo así dijo pero él tenía datos más precisos para dar para que el médico que va en esa ambulancia justamente con esos datos cuando llega está preparado para atenderlo O sea, si bien esto no le inculpa lo hace un poco sospechoso en su accionar por lo menos No, lo hace negligente y la causa penal que se le está siguiendo es por negligencia no es que lo está siguiendo porque mató porque si fuera doloso sería la pena máxima de 25 años acá estamos hablando de 1 a 5 años lo hace negligente cuando sale a decir que era el médico cuando da el parte médico a la prensa lo hace negligente cuando firma un documento que la clínica le está diciendo mire que nosotros no lo vamos a acompañar porque creemos que no lo pone la clínica expresamente no lo vamos a acompañar porque creemos que tienen que estar internados pero la aclara nosotros vamos a acompañar nada más con enfermería y va a estar dependiendo de los médicos otra consulta se dijo no sé si estará acreditado o no o se acreditará en la causa que al tercer cuarto día de haber sido operado este hematoma en el cerebro Maradona estando ya en esta casa se cayó tuvo un golpe en la cabeza o sea nada más sensible tener un golpe en la cabeza cuando fue operado el cerebro y que no se hizo nada o sea cualquier yo ahora voy me caigo me golpea en la cabeza lo primero que me dicen es no te durmas durante 24 horas y te hacemos una tomografía lo básico y a Maradona no le hicieron nada si esto se prueba es un condimento que lo complica aún más no lo que porque ahora se van a decir un montón de cosas no no por eso si se prueba si se prueba claro en el derecho penal hay un precepto que no importa lo que se subió sino las pruebas que hay pero con las pruebas que yo le acabo de comentar que es el presentarse como médico ante la prensa por supuesto cuando lo hizo en ese momento lo hizo un poco ingenuo y no sabía que Maradona después se iba a morir después después firmar el documento en la clínica haciéndose cargo como médico el caso Maradona y después las chicas que empiezan a mostrar hay por ejemplo una de las chicas que se nos prometió la internación domiciliaria y nosotros pero eso no lo era cuando va a declarar judicialmente y también dice que daba las órdenes con respecto a la parte médica de mi papá era Luque y después un número whatsapp donde las chicas dicen sobre todo Dalma que de paso hay que decirlo parecía una médica porque siempre daba los comentarios exactos yo lo veo a mi papá que se cita de un médico de cabecera clínico y que Luque es neurocirujano o sea hablaba con precisión por eso yo digo que la gente tiene que entender que lo que le está siguiendo la fiscalía no es por un homicidio como cuando uno va a saltar con un arma obviamente acá está hablando de negligencia y negligente puede ser aquella persona que en función de su conocimiento no cumple con ese error porque por ejemplo las chicas firmaron también pero las chicas no son médicas claro son médicas desconocen pero por eso mismo doctor perdón que vaya otra vez al punto que yo antes tocaba si se prueba porque según la enfermera que declaró ella habría dicho digo todo incondicional porque son todas versiones que se había golpeado la cabeza Maradona y no se hizo ningún estudio si esto se prueba se comprueba que se golpeó y no se le hizo ningún estudio que debería haberse pedido por Luque esto lo complicaría aún más bueno ahí hay un gran problema por eso yo dudo que la hay que ver porque ahora la enfermera tiene su abogado porque si la enfermera notó acá es una cadena de negligencia si la enfermera notó eso ella es auxiliar del médico eso está claro lo tendría que haber dejado asentado en algún lugar la única que presentó detalladamente hasta ahora la historia clínica es la psiquiatra pero ni la enfermera que supongo que su abogado después la aconseja porque todas las declaraciones que está haciendo ahora todavía no las hizo en sede judicial y las que se hacen en la prensa o en la comisaría no sirven no tiene malidad es correcto pero pero si ella notó eso tendría que haberlo denunciado porque una de las cosas que también se va a decir el luke puede decir bueno pero ahora mi amigo él dice me echó me fui dos tres días bueno pero cuando lo echó él automáticamente tiene la obligación de mandar como si fuera una prueba una carta documenta donde se desliga del cuidado específico como médico de Maradona porque si no es lo que dice toda la gente que lo dejaron abandonado a su pena de Dios aprendiendo como siempre que Maradona siempre salió de esa situación y en este caso lamentablemente no ocurrió pero que hubo una diligencia por todos estos pasos que yo digo que se fueron dando por este repito porque él se presentó y dio una conferencia de prensa dijo que la operación fue exitosa que la había realizado él etcétera etcétera que no estaba Maradona para ir a un lugar como esos insistieron y dijeron bueno sí pero nosotros no nos hacemos cargo porque justamente veíamos la imposibilidad de que ese lugar fuera bueno para Maradona y a eso agregamos que después nunca hubiera cumplido con que esa casa cumplía con las condiciones de una internación que corresponde bueno hubiera zafado pero no tenía ni siquiera este respirador artificial no tenía respirador no tenía defibrilador cuando tenía problemas cardíacos no tenía tenía un baño químico dicen también según algunas imágenes que han salido el baño es un baño tipo ortopédico pero lo más grave acá lo más complicado acá es que bueno vamos a ver ahora como que resulta de los peritajes que se hace es si Maradona no seguía bebiendo alcohol si no no tenía una ingesta de pastillas así que eso es porque lo más grave que dijo la enfermera es que en Maradona muchas veces no dejaban entrar la habitación entonces podía haber sido cualquier cosa ahora ¿quién era el responsable de eso? el médico de cabecera ¿quién era el médico? y Luque dijo que él era el médico a los medios y cuando firmó el documento en la clínica de Olivos por eso es que va a ser difícil que él se hace y yo creo que él muy bien el colega que pide la eximisión de prisión porque sabe y muy bien también la justicia que no le toma la declaración voluntaria ¿por qué? para que los oyentes entiendan la justicia que si le tomo ahora capaz que hay un montón de pruebas que todavía no vi que lo incriminan más todavía entonces yo le puse toda la carne al asador para decir y quede arrestado exacto exacto y sin saberlo él se fue autoincriminando desde el día cero de esta operación sin saberlo pues nadie pensaba que Maradona se iba a morir no, no creo que sinceramente no sé si lo marearon los medios o la amistad con Maradona pero él como profesional no le va a poder decir a la justicia bueno me descuidé lo dije la internomeración domiciliaria porque estaba presionado por Diego un profesional no puede decir eso no puede no puede claro no puede y por último doctor y agradezco desde ya su tiempo lo que ahora se está sacando a la luz que él tiene causas judiciales anteriores en un hecho en Riña no tiene nada que ver o sea le pueden barrar la imagen pero no tiene nada que ver como para agudizar la situación de él con el caso Maradona bueno en esta causa penal que el juez la va a ver él sale absuelto o sea que no la debería tener en cuenta pero la excusa es que cuando se arma la pelea que muere una persona o sea dos cuñados y su hermano y él aparentemente eran los que pegaron a una persona como en el caso Fernando y a Moral que la gente se haga un cuadro de situación le dieron una parisa fue internado y ahora le diría murió a esta persona y él queda absuelto porque el fiscal entendió que él en ese momento estaba haciendo una historia clínica cosa que es inverosímil pero bueno le creyeron y él estuvo absuelto no lo va a tener en cuenta pero sí lo va a tener en cuenta para razonar de esta forma y que esto es muy importante que escuchen los oyentes va a decir usted no es que no conocía de temas penales y el problema que le podía traer porque ya tuvo uno o sea y tuvo un juicio oral entonces tenía que tomar todas las precauciones de este caso y no volver a cometer un error ajá interesante interesante visión doctor le agradezco un montónazo realmente su tiempo ha sido muy amable en atendernos no al contrario gracias a usted y a su sorprendente un abrazo enorme abrazo enorme era el doctor Jorge Alarcón penalista la verdad muy interesante la decisión que nos estaba dando y estamos obviamente a la espera de cómo se irá este estos peritajes a ver si Maradona tenía algún tipo de droga o alcohol en el cuerpo cosa que digamos sería imposible pero bueno estamos esperando los resultados de estas de estas pericias ya venimos si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800 3338000 Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos consejos de prevención de Acord Salud con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19 Acord Salud te recuerda puede afectar a cualquier persona principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes como hipertensión arterial diabetes etc. Consejos de prevención de Acord Salud Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad edición matutina 6444 6444 en la provincia 8909 en Córdoba 1110 en Santa Fe 8651 en Montevideo 516 y en Entre Ríos 8928 oficiado por Bombonería Bombonela la Casa del Chocolate Corrientes 1479 Carnes Seleccionadas Benito Tapalque y Lissando de la Torre Mataderos No Cocine Más Pichería La Posta San Juan y La Rioja Marcacha Tortas y Helados todo el año Rivadavia 2030 Acertó festéjelo con un buen vino Vinoteca Rubí Santiago del Estero y Poli Chirigoye Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220 Volvemos después de la vespertina 18.30 La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba ecomedios 1220 Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto son las 15.30 de este miércoles que les digo está cada vez más negro el cielo es una cosa impresionante si se viene se viene con toda Bueno, estábamos hablando recién con un penalista con el doctor Alarcón acerca del caso Maradona y de las próximas horas porque va a haber noticias entre la autopsia y también las pericias que tenía también su cuerpo se había ingerido algún tipo de droga alcohol la cantidad de medicamentos que se encontraron bueno todos estos análisis que están a la espera para ver la cuestión legal penal del caso Maradona pero hay otra vertiente como yo les decía al principio murió el miércoles pasado hace una semana y todos todos en el mundo en todo el planeta lo homenajearon de todas las maneras habidas y por haber con muchísimo respeto desde los jugadores obviamente de fútbol pero también de todos los deportes primeros mandatarios la verdad muestras de amor y respeto de todo el mundo justamente jugaron los Pumas que venían de un exitazo arrollador dos semanas antes cuyo capitán Matera había sido idolatrado por todo el mundo inclusive con videos que se habían mostrado de cómo se entrenaron los Pumas durante la cuarentena con todas estas dificultades y cómo lo hicieron y ganaron explico todo esto ¿por qué? porque luego se empezó a conocer a carpetear entre comillas como se dice hoy en día o entre comillas también porque carpetear en Twitter es medio raro pero empezaron a verse diferentes tweets del 2012 absolutamente a mi humilde entender repudiables eran xenófobos racistas pero lo mataron o sea lo mataron tanto que le sacaron la la posición de capitán de los Pumas lo suspendieron junto a otros dos compañeros todavía no se sabe con fecha cierta y uno se pregunta bueno ¿qué está pasando? ¿es para tanto? ¿es muy poco? estamos en línea con alguien que sabe que es especialista que es periodista deportista especialista en rugby y es Jorge Buico Jorge María Eugenia saluda muy buenas tardes mil gracias por atendernos Buico ¿qué tal? ¿cómo te va? perdón te cambié el apellido también en vez de Jorge te digo Juan si querés perdón Jorge Buico ¿es correcto? es correcto sí sí hola María Eugenia ¿qué tal? muy bien y gracias en serio por atendernos Jorge a ver yo quise hacer un pequeño resumen de lo que estamos viviendo con los Pumas en esta semana y en las dos anteriores por favor corregime si me equivoqué en algo y quiero saber cuál es tu visión desde ya no, no, no es tal cual lo relataste la secuencia de quizá la secuencia de estas tres semanas de falta que por primera vez los Pumas le ganaron los All Blacks o sea que todo fue una una seguidilla de un sub y baja creo que como nunca tuvo el rugby en su historia no primero porque nunca le ganó a los All Blacks y segundo porque nunca debe haber estado tan expuesto creo que ni siquiera en el crimen de Villa Gésele estuvo tan tan expuesto como ahora el de Fernando a principio de año correcto el de Fernando la sanción de la UAR es desmedida primero porque los jugadores no eran responsables de hacerle el homenaje a Diego Maradona sino que era algo que tendría que haber nacido de la propia UAR que fue la que decidió que solamente se llevara un brazalete ah o sea que perdón la misma UAR que lo están echando y suspendiendo a los jugadores son los mismos que decidieron brazalete y nada más háganse cargo muchachos exacto y además y además este yo creo que que hay otras maneras de 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 sanciones que y y u otro momento ¿no? creo que la diligencia hizo lo que lo que más le convenía y lo más rápido que le convenía para salir del paso y le cortaron la cabeza a los jugadores y no solamente se la cortaron sino que los dejaron expuestos como para que lo sigan este le sigan dando con el látigo de las redes sociales ¿no? y de y de los medios de comunicación y demás correcto por lo cual ahí es una primera lectura que hago este me parece que los jugadores se hicieron cargo me parece que debieron hacerse cargo de otra manera este teniendo con un perdón con que siguiera con una reparación de alguna manera pero también eso es tienen que estar guiados por alguien tienen que ver alguien que los ayude en ese momento y no dejarlos solos a que ellos actúen en el estado en el que seguramente estaban de shock haciendo lo primero que le sale ¿no? lo primero que le salió a Matera fue borrar la cuenta lo segundo que le salió fue mandar un comunicado en las redes de perdón que debió ser de otra manera pero de todos modos perdió perdón y son cosas que pasaron hace nueve años como dijiste vos horrendas la verdad que los horrendas yo leí los tuits son horrendos pero perdóname Jorge ¿por qué justo ahora? son pasaron nueve años ¿por qué ahora? ¿quién ¿sabés quién decidió dar a conocer esto? es raro es raro no, no sé yo no estoy en Twitter hace años porque me fui por todo esto por toda esta porquería lo considero una croaca absoluta y yo creo que lo que pasó fue que los jugadores estaban expuestos ya por lo de Maradona y les empezaron a buscar le revisaron le revisaron lo revisaron y llegaron hasta ahí y creo que si hubieran revisado más por ahí encontraban más yo creo que habrán empezado a borrar otros que pusieron son nueve años viste yo creo que en estos nueve años el rugby progresó en ese sentido creo que estos jugadores también progresaron realmente los conozco no creo que sean los mismos que escribieron esas cosas no los justifico para nada no los justifico ni siquiera por el hecho de que bueno eran unos pibes ya tenían 19 años ya jugaban en el seleccionado juvenil ya estaban bajo el régimen de plan de alto rendimiento de la UAR no eran ningunos nenes ya en ese momento perdón a los 19 años estaban bajo el régimen de la UAR sí entonces también me van a decir que la UAR en ese momento no sabía de esto por eso sí tenían entrenadores que entrenaban el seleccionado nacional o sea los dos jugaron el mundial juvenil ese año para los pumitas y después siguieron viste pero bueno también el rugby hizo de alguna y no no estoy defendiendo el rugby no me gusta ser corporativo ni con el periodismo ni con el rugby también hicieron a través del rugby un trabajo por el cual hoy Matera es un gran capitán este no sé si si es el mejor pero es un jugador que es respetado por sus compañeros que es el referente de sus compañeros que bueno que además juega espectacular lo mismo que Guido Petty por lo cual yo creo que han evolucionado este nueve años recién escuchaba alguien que si cada uno va a revisar lo que escribió hace nueve años y todos vamos a encontrar algo viste vamos a encontrar programas de televisión que desean barbaridades como hoy en Transparecesis y gente que esto lo decía con una naturalidad que como que estaba instalado en algún sector al que pertenece buena parte del rugby ¿sabes lo que me parece Jorge? que esto es un es un gran reflejo de la Argentina me parece que es de una hipocresía total y además te confieso que lo maten hoy en las redes sociales a Matera por lo que dijo hace nueve años bueno es el mismo libre juego que utilizó Matera hace nueve años en el Twitter pero la UAR que los mate a sus propios jugadores porque los mataron a ellos y ahora tienen que volver a jugar creo que el sábado no sé con qué ánimo van a jugar y eran las estrellas hace dos semanas con los All Blacks exacto exacto o sea yo lo analizo de afuera yo no entiendo nada de rugby no sé nada pero lo analizo desde afuera o sea mataron a la gallina los huevos de oro de alguna manera sí es una historia recurrente en el rugby y en el resto de los deportes los dirigentes siempre hacen lo más fácil para salvarse ellos acá ni siquiera se tomaron 48 horas para pensar ni siquiera hicieron lo que hicieron los franceses que son los clubes en los que juegan Petit y Matera que dijeron bueno vamos a esperar a que vengan vamos a hablar con ellos vamos a ver cómo es la situación y ahí vamos a tomar una decisión no acá los liquidaron al toque que salieron los tuits y me parece que esto va a traer cola ya hay muchos exjugadores los Pumas que quieren que que el presidente de la UAS renuncie y que y defendiendo a los jugadores y defendiendo a Matera yo en lo personal pero bueno no soy jugador creo que Matera no podía seguir siendo capitán en el medio de esta situación pero lo hubiera lo hubiera hablado lo hubiera visto lo hubiera puesto a consideración de sus compañeros hubiera buscado bueno por este partido estás suspendido además es el último partido que queda y no se vuelve a jugar hasta julio del año que viene o sea como que vos tenías un montón de tiempo para ver qué hacías con el capitán de tu equipo que más tenaves al cual designaste vos o sea que interesante si vos designaste a un capitán él está sancionando a un capitán por lo que tuiteó hace nueve años es porque vos no viste tampoco con lo que escribió hace nueve años cuando resignaste capitán pero ya se te cargo de tu responsabilidad también pero bueno en ese lado no me sorprende yo creo que la dirigencia de la UAR no da la talla a los que juegan el nivel en el que están jugando los Pumas de alto nivel competitivo y profesional no dan la talla no la dieron nunca lo único que les importa es recaudar plata y tener un y que los Pumas sean campeones del mundo y así no lo van a hacer las personas así no lo van a hacer porque a ver de dónde nace el homenaje de los All Black no nace espontáneamente es porque ellos hacen todo un trabajo donde para ellos primero está la persona y después está el jugador el lema de ellos es mejores personas mejores jugadores el nuestro es mejores jugadores en ese nivel ¿no? en el nivel que manda la guardia y bueno como no no abordan el lado humano pasan estas cosas ¿no? esto no implica que rugby tenga que hacer una fuerte revisión interna de sus maneras de actuar de su modo de ponerse por encima del resto con el tema de los valores y demás porque eso está y eso también es a veces lo que provoca situaciones como la de Villa Gesell situaciones como estos tweets y algunas otras cosas ahora Jorge ¿cómo puede ser esto ya por ahí me estoy medio desviando de este caso puntual pero ¿cómo puede ser que el rugby está últimamente así manchado por estos casos y por otro lado vos tenés al grupo no me sale ahora el nombre pero que enseñan rugby a las cárceles y han demostrado los espartanos perdón los espartanos y han demostrado cómo ha mejorado el nivel de conducta y de adhesión social de los presos bueno lo que pasa es que el rugby es una actividad como cualquier otra hay cosas buenas y hay cosas malas a eso yo te puedo agregar que durante la pandemia todos los clubes hicieron colectas y cocinaron todos los fines de semana para llevarle comida todos los días a la gente que no tenía para comer en cada uno de los barrios te puedo decir que jugadores de rugby son los que iniciaron una colecta para recorrectar sangre porque no se estaba donando sangre o sea hay mil cosas que yo te puedo decir y te puedo decir que si tengo que decirle a una madre o un padre a dónde a qué deporte llevan a su hijo le diría que lo lleven a un club de rugby esta es la parte visible pero como siempre en el periodismo y en la mayoría de lo que hoy es el mundo de la comunicación se ve esto y lo otro no se ve y cuando pasa alguna cosa de esto lo más fácil así como lo más fácil para los jugadores para los dirigentes es cortar de la cabeza a los jugadores en las redes sociales y en los medios lo más fácil es pegarle al rugby sí pero a mí me parece que las redes sociales es como mucho más anónimo y es un desastre y es una cloaca como vos muy bien decías al principio pero la dirigencia de un no solo el rugby la dirigencia de un partido político de un juego tienen que ser más responsables y no mandarlos a la carnicería como los mandaron deberían haber sido los últimos que le soltaran la mano los últimos totalmente pero te insisto que a mí en eso no me extraña no esperaba nada bueno de los dirigentes que siempre han dejado bastante que desear y si uno revisa la historia de rugby no es la primera vez que los dirigentes le sueltan la mano a los jugadores así que bueno eso es lo que tengo para decirte está bien la verdad te agradezco porque quería saber cuál era tu visión que sos un especialista del tema y bueno se va a jugar está digamos confirmado yo creo hay versiones de que los jugadores no se quieren presentar pero lo dudo porque las sanciones serían muy fuertes las consecuencias para ellos serían peores ellos son jugadores profesionales la mayoría juegan en clubes europeos muchos de ellos tienen contrato ahora que terminan se van a jugar a Australia no yo creo que van a jugar a veces los pumas en este tipo de situaciones se hacen más fuertes así que vamos a ver qué pasa ojalá sea así que la adversidad se haga más fuertes estamos ya en Australia es jueves así que son horas decisivas ya a ver qué va a pasar dentro de un rato es la conferencia de prensa previa al partido así que ahí más o menos nos vamos a enterar qué es lo que está pasando increíble qué año tan contradictorio para los pumas lamentablemente para el rugby para el rugby en general sí hace un año tremendo Jorge un año tremendo para todo el mundo la verdad 2020 para todo el mundo la chemos la doble Jorge un placer realmente hablar con vos y te agradezco que nos hayas atendido no al contrario te mando un beso un beso enorme era Jorge Bucico periodista de la nación especialista en rugby con este panorama realmente increíble que a mí me parece es una realmente una imagen de lo que es la Argentina hoy en día es una imagen de lo que es la Argentina hoy en día bastante bastante hipócrita en muchas cosas los dejaron así nomás bueno vamos a pasar a otro a otro tema no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando en este momento porque yo tampoco digamos quiero alejarme de los casos que son sensibles tal vez ahora en muchos medios periféricos no para mí no para mí porque me parece que hay que seguir ciertas ciertas causas como por ejemplo la detención que se ordenó hace unos días de un cura de la plata acusado de abusar sexualmente de una nena de 11 años si escucho bien acusado de abusar sexualmente de una nena de 11 años este cura es Raúl Ciders se desempeñaba como sacerdote del colegio San Vicente de Pol el pedido de arresto lo habían hecho los abogados de la víctima y el fiscal de la causa y estamos precisamente precisamente en línea con el abogado Juan Pablo Gallego doctor Gallego María Eugenia lo saluda muy buenas tardes y mil gracias por atendernos por favor María Eugenia un gusto siempre escucharla igualmente doctor bueno a ver excelente la labor de ustedes lamentable que tengan que seguir haciendo esta labor sí la verdad que es muy impresionante digamos en mi caso me ha tocado hace ya casi 20 años cuando me tocó empezar lo de lo de Gracie sin ningún tipo de prejuicio por esta institución ni mucho menos bueno lo que costó en ese momento luego en alguna otra situación que se repitió y otra vez ahora yo creo que esto como venían diciendo ustedes nos tiene que llevar por lo menos a reflexionar a veces uno cuando ve estos casos de gran impacto como quizás en su momento fue lo de Gracie y demás uno cree en un antes y un después en la sociedad en las instituciones y después es que estas cosas se repiten y este hombre imagínense que para liberar una orden de detención que fue suscrita por un juez de garantías pedida también por el fiscal por supuesto por quien habla digamos tiene una serie de recaudos incluso cuando se trata de alguien poderoso dobla el recaudo con una capacidad de defensa y demás esta persona apenas se hizo la denuncia de esta chica que realmente que le ha destrozado la vida lo tengo comprobado pericialmente de todo punto de vista daño a su salud para siempre este hombre curiosamente aparece supuestamente destinado inmediatamente de la denuncia en la triple frontera se dio un lugar en donde una persona digamos sospechada no debería estar empezamos a consultar a la iglesia en fin porque este hombre estaba ahí nadie supo explicar qué función cumplía finalmente lo traen aparece acá pero ayer y denuncia en domicilio en la provincia de Buenos Aires aquí en la alcaldía de Bellavista pero sale la orden de detención ante ayer la policía lo va a buscar y no estaba un colega suyo de misiones me informa que estaba otra vez oculto allá entonces cuando estoy pidiendo la captura internacional de la alerta roja de Interpol alguien le dice venite para acá y ayer se entregó pero bueno la verdad que es lamentable que se repita modus operandi que se repitan estas situaciones de abuso que se repitan los encubrimientos y que también la institución no reflexione que evidentemente algún método hay que cambiar y que también cuando se comete un delito rige el código penal para todos los ciudadanos por igual claro doctor a ver lo que tendrá que cambiar un poquito sería la conducta de la iglesia que es aberrante porque sigue apañando a los curas pedófilos si si lamentablemente es duro mirarlo así pero es lo que la realidad nos muestra y yo siento esta altura y aparte nos toca como argentinos yo creo que en su momento porque es una cuestión que me ha tocado salir muy de cerca Benedicto XVI intentó parecía dar un corte empezó a hablar de tolerancia cero y en la gestión actual todo eso se fue desdibujando y la gestión actual de la iglesia apunta más a cuestiones sociales a reforma agraria a cuestiones que pueden ser altamente valiosas pero pareciera que este tema no se vuelve a tocar no hay sanciones no hay protocolos y hay esta cosa de que si descubren a uno mandarlo a otro lado déjalo que vaya a la libre frontera que vaya acá neguemos todo entonces evidentemente yo creo que hay que retomar esa línea que el anterior sinceró y decir bueno este es un problema grave que tiene esta institución entonces otras cosas muy buenas que hace nadie las va a negar pero hay que afrontar este tema hay que separar a las personas de esta institución entregarlas a la justicia y que en esto no haya doble discurso además convengamos que recién ayer se entregó porque lo estaban persiguiendo con captura internacional incluida pero la iglesia todavía no le ha sacado ni el hábito ni nada o sea de hecho creo que hasta Graci puede dar misa comunión vos acabas de decirlo obviamente no hay un caso en el mundo como Graci porque acá atravesó acá se pronunció la corte nacional 5 a 0 por la condena quiero decir no es que falte revisar algo a años de que todos los tribunales de la Argentina se expidieron sobre su caso considerando culpable todos todos los jueces todos los fiscales de la Argentina con esta persona condenada y ahora finalmente por suerte en la cárcel desde varios años sigue siendo sacerdote y está en edad que si lograra algún beneficio judicial y sale podría postularse a papa es tan absurda la cuestión que no resiste a nadie entonces cuando uno lee que sancionaron a algún otro con qué carácter sancionaron a algún otro si este caso que atravesó todos los carriles judiciales e institucionales de un país tampoco se respeta y el hombre sigue siendo sacerdote sin ningún tipo de restricción o sea que es grave es desafiante porque no puede haber un estado dentro de un estado y no puede haber ciudadanos con otra ley o decir bueno como este es amigo yo condene quien lo condene como es mi amigo yo no lo voy a apartar esto no puede ocurrir y sigue con privilegios a Juan Pablo además perdóname yo recuerdo por favor corregime si estoy equivocada pero recuerdo que mientras fue detenido gracias los primeros años el tipo tenía era tan caradura que los camiones que llegaban con alimentos y vestimenta a la Fundación Feliz de los Niños se los desviaba para la cárcel para él coimear a los carceleros ¿es así? si no no fue algo fue algo impresionante y todavía no sé cómo están hoy las cosas pero efectivamente no solo esto sino que a partir de que nos enteramos de eso y empezamos a mover los otros sistemas financieros pudimos comprobar que además de eso que él desviaba los alimentos de las cosas que la gente seguía donando para los chicos de su fundación al penal de Campana en el penal de Campana le habían armado un loft de algo de 10 por 15 metros tenía 2 o 3 plasmas 3 o 4 celulares y él estaba ahí por supuesto con su traje de sacerdote hasta que esto fue descubierto lo han publicitado investigaciones periodísticas y demás o sea que por eso es algo es muy difícil a veces y esto es ponerse también en el lugar de las víctimas esta chica que hoy es una adulta que realmente lo ha padecido ¿qué edad tiene hoy esta chica? 27 años a los 13 entre los 11 y los 13 años y anteayer me decía yo creo que la única forma que algo de Papo va a tener es cuando lo detengan si alguna vez lo detienen y esto ocurrió y esto no tiene que ver con una venganza yo lo he visto muchas veces en víctimas ahora con los degras imagínense que si va a Campana la va a pasar bien el tipo cada tanto nos enteramos de algún nuevo juego de algún nuevo privilegio de alguna nueva cosa entonces a veces para quienes fueron víctimas bueno está bien hubo justicia pero un poco y siempre tenemos que estar atentos por las dudas para que deje de hablarla cuando empezó lo del coronavirus el primero en la fila que quería salir por el coronavirus era Gracie o sea entonces la verdad que realmente revuelve el estómago digamos que el loft de Gracie era mucho mejor que la casita en la que estuvo Maradona con el baño químico es la verdad sí sí la verdad que otro tema para hablar largo es que también nos ha penado tanto lo hemos tratado al principio pero la verdad que se me vino esa imagen los dos Plama de Gracie un pedófilo de cuarta hijo de su madre y Maradona ahí muriéndose pero vos decías además que es irreversible el daño ya que se le hizo a esta joven sí sí lamentablemente yo creo que si logramos un poco un acto de justicia se empezó con la detención yo me doy cuenta que estas cosas sanan yo trabajé muchísimo con víctimas de distintas edades en distintas situaciones y me doy cuenta que hay un punto en el cual cuando la justicia de algún modo dice bueno yo te creo yo te escuché yo condeno aunque sea un poderoso eso tiene un valor cuasi terapéutico pero obviamente que la institución la institución eclesiástica no termina de ayudar de decir bueno está bien listo nosotros lo apoyamos era nuestro amigo tal y tal pero si la justicia ya en todas las instancias lo comprobó y le pusimos treinta abogados treinta abogados y la justicia igual lo condenó bueno apartémoslo y tengamos un gesto hacia la víctima lo de treinta abogados es una figura metafórica o son treinta no 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 gracias tuvo gracias como la provincia de Buenos Aires no hay límite para tener cantidad de descensores gracias tuvo treinta abogados durante el juicio que desfilaron casi todos los grandes estudios de la Argentina mucha de la estructura que venía de defender en su momento Alfredo Sabrán bueno Jorge Sandro Luis Moreno Campo bueno cantidad de abogados conocidos era una era un desfile interminable de abogados por eso nadie nadie porque en María Eugenia vemos todos los días hoy hay una expresidenta que tiene juicios ha habido otros expresidentes que han tenido juicios como quiera que sea uno lo entra a los tribunales con un abogado con dos abogados tres abogados que son máximo cualquiera sea nuestra opinión política jamás jamás vimos un despliegue de poder este económico este desembarcando la justicia como el que tuvo gracias no, no fue una cosa de locos mantener una audiencia pública en el Congreso Nacional sobre este tema yo recuerdo las cosas digo tan delirantes como que yo por el 2002 2003 2004 2006 primeros años había amenazas no solo amenazas balas había paleado testigos había una bala que había llegado a una de las víctimas le cortaron a la de las víctimas y yo en ese momento me pensaba digamos pedía reuniones a Bergoglio pedía reuniones a Monser Laguna y mi intención era pedir que no los maten a las víctimas digo a qué nivel de locura estábamos en ese momento y como bien vos decías hoy cuando empezamos a conversar digo 20 años después este pareciera que aún con la ejemplaridad que debió generar eso en la Argentina por lo menos este con la iglesia eso no no ha cambiado y en su momento te recibió Bergoglio en ese momento en ese momento me recibió Laguna Bergoglio no respondió ahora cuando yo comencé a avanzar este y el avance sobre el estado de la iglesia era un ánimo por las cosas que yo fui aportando como prueba ahí sí dos años después Bergoglio me recibe en el año 2006 este me recibe en una parroquia de Caballito donde él daba misa los jueves este él venía de perder venía de ser subcampeón con Benedicto venía de perder esa votación pero bueno ya era una persona importante este y en ese momento una persona que me manifiesta que se ponía a mi disposición después me entero que este financian una este una obra o unos libros este para convencer a los jueces de que de que era así era inocente que en el prólogo manifiestan que todo fue por orden de él que él que él financió entonces bueno la verdad que me sentí desilusionado porque en ese encuentro este que me pidió conocer si había pruebas contundentes me insinuó que el asociado iba a estar en mi disposición y bueno después la verdad que no me sentí bien cuando cuando vi que la acción posterior no no se correspondió con eso más que un apoyo moral hice un trabajo de espía para saber qué información tenías corre por mi cuenta esto corre por mi cuenta algo algo de eso y sí la verdad Juan Pablo yo te agradezco que siempre me atiendas con esta gran disposición que tenés sabés que mi programa está siempre abierto para vos y todas las causas que defendés y solo decirle a esta a esta nena que ahora ya no es nena que bueno que no espere ningún tipo de reparación por parte de la iglesia el propio papa tiene en su en su papado a pedófilos internacionales así que que no que no espere por ahí que vaya por otro lado mil gracias por atendernos como siempre bueno siempre un placer escucharte y reflexionar como te mandamos un beso enorme un beso enorme en el doctor Juan Pablo Gallego abogado de esta nenita abusada por el cura y como decía recién el propio Gallego este papa se encarga de otras cosas les cuento antes de irnos me quedan dos segundos dos segundos el papa hizo hace dos días una conferencia virtual sobre el derecho a la propiedad privada estaba con varios jueces entendidos en derechos sociales y dejó un concepto muy muy en claro el papa el que era Bergoglio la propiedad privada no es absoluta ni es intocable esto lo dijo el papa hace dos días divino que tengan una gran semana nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más punto de impacto chau desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios adiós adiós